Bienvenidos a Narginata Reviews, hoy tenemos un drama japonés que se llama Silent Pool, es de la NHK del año 2014 y tuvo nueve episodios por 40 o 45 minutos aproximadamente, vale? Aquí el tema que va a tratar es un tema difícil porque es la ayuda a los más necesitados a través de una asociación, en este caso las asociaciones SSV del gobierno japonés que ayuda a los más necesitados y en este caso se va a centrar en Sitamichi, vale? Aquí lo que se ha tratado, la NHK yo creo que es uno de los canales más importantes de Japón y creo que es el que personalmente a mí creo que tiene las mejores producciones y en el tema de documentales en el tema de producciones cuidadas históricas o de temas sociales lo suele hacer muy bien y siempre son bastante interesantes. En este caso aquí la NHK lo que nos ha trasladado es el ver cómo el gobierno en este caso ha intentado paliar sucintamente todo lo que es el tema o dar voz al trabajo de los ayudantes o de la gente se dedica a dar ilusión a los demás, a los más desprotegidos o a los más necesitados. ¿Por qué? Porque en Japón hay una serie de circunstancias de que sí que nos muestran todo lo más bonito en las películas, en las series, yo que sé Shibuya, Tokio, Kyoto, Osaka, su gastronomía, sus grandes parajes naturales, pero casi nunca ves la parte digamos un poco más oscura que es la parte de la gente que también que es más pobre o de los barrios más deprimidos. En este caso aquí se nos van a centrar en un personaje que es Satomi Ryo que va a estar interpretado por Kiyoko Fukada que yo aquí al canal ya os he traído muchas cosas de ella, sobre todo os traje un especial que lo dejaré por aquí arriba y también otras series que también los dejaré por aquí arriba alguna de ellas. La verdad es que el personaje de Satomi Ryo aquí que como os digo lo hace Kiyoko Fukada pues tiene tras sufrir un terremoto muy importante que tengo que decir para que no destripar mucho la trama pues pierde a su hermano y ella se siente todo el tiempo culpable a raíz de sentirse culpable hay un momento determinado que ella se apunta a esa asociación a lo creado por el gobierno para los más necesitados en temas sociales y empieza a destacar porque no quiere dejar a nadie como ella hizo según su creencia de dejar a su hermano morir en ese terremoto. Entonces siempre es como la más destacada y la que más puede empatizar con el con la gente a la cual trata es decir en el tema de que tú trates a la gente que tiene problemas sociales que está excluido prácticamente la sociedad pues tienes que tener mucha paciencia tener un carisma un algo para poder empatizar con ellos y ella lo tiene entonces por eso siempre que haya algún problema dentro de esa pequeña delegación que como os digo va a estar en sitamichi pues ella es a la que a la que recurren y aquí vamos a ver distintos tipos y esto en tronca con los temas sociales pues como es el tema de las enfermedades en personas mayores que ya están que están aisladas de la sociedad el tema de los hikikomoris el tema de del síndrome de diógenes el tema de la migración es decir de los inmigrantes que están en japón y que les cuesta mucho conseguir las visas o los papeles para poder residir legalmente allí los problemas que tienen también a la hora de estar como ilegales en japón que eso es muy muy feo el tema de la gente que vive en la calle los homeless que dicen en inglés el tema de la vejez o el tema también pues de padres e hijos que personalmente no se llevan bien o les han hecho una vida imposible a sus hijos es en una serie de circunstancias de que ella pues en esos estratos sociales o en este tipo de cosas pues intenta ayudar y esa gente está ahí y aunque parece que en algunos momentos determinados sea una serie que parece demasiado dulce o que siempre dan siempre dan un final feliz no es porque ellos quieren darle un final feliz a la serie o a las circunstancias que la rodea sino que quieren darle una especie de visibilidad a estas personas con problemas y al mismo tiempo de que estas personas tienen problemas también intentan visualizar todo lo que es el tema de que no se olviden de que en japón también hay que también tiene una pobreza también tiene una gente que necesita que necesita ayuda no solamente cuando mandas ayuda al exterior que es y piensas bueno pues en mi país estamos bien mandamos ayuda al exterior pero realmente también tienes problemas entonces ellos es lo que intenta aquí es visibilizar a toda esta gente pero no lo hacen por por quedar bien dentro del drama sino por por darle una una esperanza a esa gente y decir que la gente de japón los mismos japoneses no se olviden de sus propios compatriotas vale este drama estuvo hecho para el 25 aniversario de lo que ellos llaman del drama del drama 10 vale de la nhk y otras partes importantes aquí va a ser el el jefe que tiene ya por encima que está ya relacionado más con el gobierno de la ciudad que él va a ser su jefe que él también tiene un pequeño trauma y la verdad es que ese trauma le ha hecho ser un jefe un poco que no está tan pendiente o no quiere ayudar tanto a la gente necesitada porque él tuvo un problema en el pasado con relacionado con ello vale la música es de y será más allá si estuvo takuya y jorge tanoki vale el guión es de sagar a suko y en la canción principal es un tema de un tema muy conocido del grupo perfume que es también un grupo muy 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 conocido que es hold your hand y la verdad es que queda muy bien a lo que sea en el durante todo el drama y la verdad es que la letra que tiene que la tenéis que ver en el o si no poder buscarla y traducirla y la verdad es que vale muchísimo la pena porque es hold your hand es decir no te vas a dejar solo o un tema de voy a tener voy a tener voy a voy a darte la mano te voy a echar un cable para poder ayudarte no otro de los temas interesantes dentro de aquí de lo que es el este drama es como el la la gente a través de ella se van abriendo un poco más a poder ser ya más personas más sociales y también es un tema que luego se ve reflejado que alguno de los de las circunstancias de esas personas que han vivido de los temas que se han vivido dentro del drama y lo han interpretado actores luego ves que esos temas también aparecen reflejados en el drama a raíz de que te muestran imágenes reales de la asociación es decir te apoyan con con datos reales de la asociación de lo que lo como como trabajan y como alguno de los casos en los que se han basado para hacer el drama son casos reales vale o han sido similares o han es o los han significado y han cambiado algunas circunstancias para no dar datos privados de las personas vale entonces como que queda queda muy bien es decir es un trabajo que no vas a decir que es el mejor gachokyo fukada en su vida pero sí que es un trabajo que vale muchísimo la pena de ver y que al menos da otra pátina de color otra ventana a mostrarte lo que el japón menos bonito pero a través de una manera dulce o un tanto dulcificada para que el impacto no sea tan fuerte la verdad es que el último episodio es bastante potente con una ristra de sentimientos de los personajes que te hacen encoger un poco el corazón a ver qué es lo que qué es lo que les va a pasar aquí también es muy importante el último trabajo que hizo makasane yonekura que murió en el año 2014 aquí va a interpretar a la al abuelo digamos entre comillas tenéis que descubrir quién es el personaje que está siempre al lado de satomi rio que en este caso es kiyoko fukada el personaje de del jefe de ella es el llamakura yuichi que lo interpreta kitamura yuichi ya vale para que por si queréis saberlo la verdad es que bueno si queréis saberlo no es mi obligación decirlo vale y la verdad es que el personaje de makasane yonekura que fue un gran actor que os dejaré información ahí en descripción del vídeo es muy tierno de apoyo totalmente a a ella de preocuparse y que la verdad es que te enternece no es una persona también pues que tiene regenta un como os diría yo una una tienda donde pues de planchado de ropa etcétera no entonces pues como que quedan que quedan queda muy bien dentro de lo que es las circunstancias de ella porque es un es digamos que ha sido el apoyo moral de ella durante todo durante todo durante todas las circunstancias desde que hubo el terremoto yo creo que es un drama que os puede interesar que vale muchísimo la pena que nos abre otra visión distinta del japón que no nos enseñan documentales o otras series que hacen los japoneses pero que tienen mucho algunas veces a no mostrar pues su lado oscuro lado oscuro entiéndase pues pobreza y otros tipos de temas pues que no salen tanto a la palestra y yo creo que os puede interesar porque al fin y al cabo en todos los países tenemos hay unas partes de la sociedad que a veces la dejamos de lado como es la pobreza o la gente sin hogar o que tiene o que toda la gente tiene una serie de problemas y a veces decidimos ignorarlos y no ayudar a esa gente vale yo creo que es un drama que que ayuda que intenta concienciar y creo que la noche que va a hacer todo haciéndolo vale espero que en otros países tomen nota y hagan pues unos documentales o unos dramas de este estilo pero que nos muestren la parte oscura pero de una manera que no aflija demasiado al espectador es decir con seriedad pero sin pasarse también sin llegar a al lloriqueo sin sentido o al maniqueísmo o a la manipulación sino mostrar las cosas como son y enseñar a las a la gente para que tome conciencia de ello espero que os haya interesado si es así le dejáis un buen like me dejáis muchos comentarios la compartís porque hable muchísimo la pena y nada más espero que que la veáis y ahí están mis redes sociales por si la por si queréis comentar hay alguna cosa lo que sea yo siempre contesto a la mayor velocidad posible sean de temas asiáticos o no porque abajo abajo está el correo electrónico que está ahí para lo que vosotros queráis que siempre contesta la mayoría posible también y sea ya de este drama o de los otros dramas que he ido subiendo aquí al canal o otras producciones o otros vídeos ahí siempre voy a contestar rápidamente a todo lo que me podéis comentar ahí en ese correo electrónico y finalmente ahí está en el botón de suscripción si os interesan mis vídeos y la campanita de suscrito si queréis que youtube os hagáis en imaginad a subir un nuevo vídeo porque no vais a verlo espero que os haya interesado nos vemos en un próximo vídeo muchísimas gracias y hasta la próxima chau